Yo creo que lejos de hablar de lo que hizo o no hizo Zapriza, yo hablo de lo que mi equipo hizo muy bien. Y si ganamos es porque lo hicimos mejor que ellos. Así que a mí la verdad es que para eso tienen técnico, para que él decida y él les diga qué hicieron mal o qué hicieron bien, o cómo lo plantearon, o si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Me parece que hablar de ellos es quitarle mérito al trabajo, al gran trabajo que hizo mi equipo hoy en la cancha, porque hoy ganó el Herediano. No perdió Zapriza, ganó el Herediano. Gracias.